En el marco de la promoción y difusión de la cultura cívica que el GIECRO continúa realizando, se llevaron a cabo políticas sobre los valores democráticos con el propósito de inculcar a los alumnos el sentido y la práctica de los mismos en la escuela primaria 27 de septiembre de 1821 en Alcaldía de Calderitas. Posteriormente se realizó una consulta infantil a un total de 250 estudiantes de los diversos grados con la finalidad de que los alumnos pudieran reforzar lo aprendido en las aulas cuando se les brindó pláticas sobre los valores de la democracia. A través de las urnas electrónicas eligieron diversas opciones que se les plantearon con la finalidad de que los resultados obtenidos tanto autoridades como profesores de la mencionada escuela pudieran realizar o impulsar políticas públicas que atiendan las necesidades de los estudiantes en base a los resultados de la consulta efectuada.